El Intendente Emilio Jatón brindó detalles de la reunión realizada en Rosario, junto al Intendente Javkin, el Gobernador Perotti y el Jefe de Gendarmería Nacional, Andrés Severino, sobre los operativos de seguridad que se han de implementar a la brevedad. Fue una reunión muy importante para la ciudad de Santa Fe, porque sobre todo hablamos de la inseguridad de la ciudad. Y lo que hicimos es estar presentes al momento de la llegada de los gendarmes que van a tener a cargo las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe. Así que hablamos específicamente de los delitos de la ciudad, de cómo vamos a seguir trabajando. Es una nueva instancia de coordinación de las fuerzas federales con el gobierno provincial y los municipios. Por eso estuvimos presentes allí también. ¿Es un número confirmado aquí en la ciudad de Santa Fe o todavía no se sabe? No estamos hablando de números confirmados, estamos hablando de la presencia de la gendarmería en la ciudad de Santa Fe, de la presencia activa de la gendarmería de la ciudad de Santa Fe, de mesas de coordinaciones con la ciudad, basándonos en los delitos de la ciudad de Santa Fe, que en la semana próxima se van a llevar a cabo en Rosario, y la otra semana la vamos a llevar a cabo en la ciudad de Santa Fe con la presencia de los gendarmes, para empezar a establecer la forma de trabajo de ellos en nuestra ciudad. ¿Trabajarían en conjunto con la policía de la provincia? Es un trabajo conjunto entre las fuerzas federales, el municipio y la policía de Santa Fe, pero debe ser coordinado. Así que la semana próxima están coordinando la ciudad de Rosario y la siguiente nosotros vamos a coordinar en Santa Fe con las fuerzas federales. Ya acordamos que vamos a empezar a trabajar, ya hicimos cruces de mapas de delitos, ya hicimos cruces de las informaciones, así que muy pronto estaremos trabajando en el terreno seguramente.